En una entrevista, pues decía que le realizara nuestro gran amigo José Monegro, director del periódico El Día. Bien ganada entrevista al Grupo Corripio, muy bien ganada la entrevista. Luis tiene buena relación con José. No, 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 pero está muy bien ganada la primera entrevista ya del presidente. Así es. Muy bien ganada esa entrevista. Mira, coincidencialmente, Ángel. ¿Por qué le da la entrevista al Grupo Corripio, Luis Borges? Bueno, doña, alguien tenía que dársela. Alguien tenía que dársela. El medio tenía que ser el beneficiado. Y el Grupo Corripio es el más grande que hay en el país. Sí, sí, pero lo otro que dice Consuelo. Yo sé. ¿Usted cree que Pedro? Yo sé. Está como el consejo de ahorita. No, yo lo sé. Yo lo sé. Claro. Lo que Luis dijo fue muy importante. Perdón, Pedro, que te interrumpa. Entre las cosas que Luis dijo que me gustaron, Abinader sobre Haití, no podemos cargar con ese país, afirma, definirá política exterior. Yo creo que sé que lo que es la política exterior, pero bueno. Pero el que haya dicho, no podemos cargar con ese país, está muy bien. Muy bien, muy bien, Luis. Además, hablo de la estabilidad macroeconómica, que la va a mantener la estabilidad macroeconómica y la tasa de cambio, dijo, estabilidad macroeconómica y tasa de cambio están garantizadas. Bien. Bueno, él dejó al gurú de la materia económica dominicana durante más de 30 años. Muy buena decisión tomada por Luis. Él habló allí del tema de, porque hay muchos fascinerosos que tienen una expectativa de que el 17 ya los tribunales estarán llenos de procesos judiciales contra los funcionarios salientes. Él dijo, no, yo no traigo una cacería de brujas. Yo no vengo con un gobierno retaliador ahora. Pero puede ser de brujos. Tampoco puedo prometer. Pero no solamente son brujas, hay brujos. Equidad de género, equidad de género. Dijo a todas la moja, eh. Dijo a todas la moja. Dijo a todas. Tenemos que hablar, bueno. Gracias, gracias. Correctísima la corrección. Entonces, el tampero dijo, claro, no va a haber borrón en cuenta nueva. Donde haya pisos de que hubo mal manejo de los recursos públicos, pues habrá un ministerio público que estoy buscando un perfil que no tenga compromiso con el Poder Ejecutivo, que actúe solo. Pero eso, pero eso, pero eso, eso a mí me llama la atención, porque ¿con quién estábamos hablando? Con Sergio Tulio. Y dice Sergio Tulio. ¿Cuál es el secretario Sergio Tulio? Lo que pasa es que es un funcionario, es el ministro de Justicia. Lo van a decretar. Es un decreto. Tiene que responderle. Entonces, casi siempre va a tener un vínculo. Hasta que no se haga una ley que se cree una secretaría de justicia. Exacto. Yo no sé qué. Que dentro de esa ley se establece el mecanismo. La idea, la idea es desvincular. Habría que reformar, habría que reformar la constitución de la república. Pero para formar eso. Exactamente. Pero para formar un ministerio de justicia que estaría vinculado al Poder Ejecutivo. Exacto. Como está ahora vinculado el procurador, porque lo que se quiere es desvincular al procurador. El Poder Ejecutivo. Y entonces tú creas un fiscal general con un mecanismo distinto. Hasta con una elección que no sea un decreto. Ahí es donde radica el problema. Porque mientras no se rompa el vínculo de la designación. Claro. No hay una verdadera independencia. Sí, claro que la designación es el problema. Ahora, el concepto claro es, si tú quieres transferir al fiscal, al ministerio público, a ser parte del Poder Judicial, tiene que establecer un mecanismo para hacer eso. No, tiene, como dice Aníbal Herrera, reformar la constitución y crear una figura nueva, incluso que para que no tenga vinculaciones, sea escogido como se coge un senador de la república. Así es, ay Pedro, ay Pedro, para que vaya un narco con cuarto. No, 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 Doña, no, 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 no. Como todas las elecciones ahora, que el que tiene cuarto es el que sube. No, porque así como hay requisitos para aspirar, así mismo lo habría en términos de calidad profesional. No, no, imposible Aníbal Herrera, hermano. El populismo se traga todo, todo se lo traga hermano. Yo creo que en ese caso el concepto sería más que independencia, objetividad. Porque la propia ley lo establece en el ejercicio de la función. Porque nunca habrá independencia, líder. ¿Qué te la da? El ejercicio ha pegado al marco normativo, punto. Sí, pero mientras haya la dependencia de la designación. Es que siempre lo habrá. No, no necesariamente si tú lo haces sujeto a la elección popular. Vamos a dejar a Pedro que siga con su exposición, por favor, y después. Esos son temas que me encantan. Sí, sí, sí. Me gustaría discutir. En general, en general, es una discusión interesantísima. Bueno, quería, antes de traerme el comentario de esa entrevista y de lo que dijo Luisa Minader, con relación a la expositación del procurador o procuradora general de la República a partir del 16 de agosto. Quiero aprovechar, antes de entrar, para felicitar a mis compañeros amigos Ángela Costa, a María de los Ángeles, a Roselvis Vargas, a Anacelia, a Telerradio América y a Virginia Pérez, nuestra psicóloga, porque en el día de hoy estamos arribando a dos años de haber sacado al aire la revista informativa Buenos Días RD. No, pero si no funciona. Permítame felicitarle yo a usted también como parte integral de ese equipo por el programa, que después de sol de la mañana y de la tarde es el que más informa en República Dominicana. Felicidades, mi hermano. Hoy arribamos a dos años coincidencialmente. Hace dos años, nuestro primer invitado fue el hoy presidente electo Luis Rodolfo Abinader Coroja. ¿Es así? No. Es una entrevista exclusiva, así es. Sí, sí. Muy buena entrevista, la tenemos guardada. Pero la pusieron. Para la historia de hoy. Y hoy. Pero pónganla. La vamos a reponer para el día, puede ser para mañana, Ángel, en conmemoración. Claro, claro. Pero no queremos vernos, que crean que somos oportunistas, no. Ah, sí, es verdad. No, papá va a parecer lambones, pero está bien, está bien. Pero no, es la realidad. También aparece lambones, pero no importa. A María de los Ángeles, a Ángela Costa y a este humilde servidor y las gracias de verdad a todos ustedes que siempre nos han apoyado y a todo el público que ha hecho de este programa como una fuente de información para cada mañana antes de salir a trabajar, pues estar bien informado. Bueno, gracias de verdad, de corazón. Un aplauso a ustedes, Pedro. Y su respuesta es seguir hacia adelante. María dijo que tú ibas a enviar también unos espumantes para todos, pero bien. No, bien, es que la coronavirus no nos permitió el festejo. Mire, señores, ustedes saben que a raíz de la derrota del Partido de la Liberación Dominicana ya hay aprestos dentro de la organización para lo que es el noveno congreso elector, donde por un mandato de la ley 33 guión 18 de partido político, pues cada cuatro años las autoridades de los partidos reconocidos o la Junta Central Electoral tienen que someterse al escrutinio de su estructura para validar o para dar la oportunidad de que puedan acceder a las posiciones directivas de esa organización nuevos dirigentes y dirigentas. En el PLD se han levantado dos corrientes a lo interno y ya en los círculos PLDistas, pues se discute. Unos plantean que la actual directiva del comité político debe renunciar en pleno para dar paso a una nueva generación. Otros opinan que no, que ellos tienen un derecho constitucional de elegir y ser elegidos y que deben ir a una legitimación y ponerse ante las bases para que ellas sean las que decidan si le dan el voto de confianza una vez más o si lo mandan para su casa. Yo estoy dentro de la tesis que nada que venga por imposición puede ser saludable para el Partido de la Liberación Dominicana, porque como opina la primera corriente, esos miembros del comité político, aunque tienen ya muchos años de permanencia en las posiciones y que el manejo a lo interno del PLD no ha sido el mejor porque la mayoría se ocupó de las funciones públicas y descuidó completamente lo que fueron las funciones dentro del Partido de la Liberación Dominicana. Y para muestra tenemos que iniciar desde el presidente, el expresidente Leónel Fernández, que duró muchísimos años y nunca tuvo ese gran vínculo con las bases. El secretario general que siempre se mantuvo alejado, organización, solamente se reunían las estructuras cuando venía un proceso electoral. Eso es historia y no vamos a caer allí, pero ellos tienen el derecho de ir y presentar su candidatura porque como estamos dentro del marco de un congreso elector apegado a todos los cánones democráticos, yo sería injusto en decir no, ellos no pueden participar. No tengo ni la ni la facultad, pero tampoco tengo la voluntad de que eso se manifieste así. ¿Qué es lo que yo entiendo que debe hacer el Partido de la Liberación Dominicana? No un parche como hemos venido haciendo en los congresos cada cuatro años o cada seis años. Se quedan los que están y abrimos una trocha para que tres o cuatro accedan a posiciones que hemos hecho ampliaciones. Las ampliaciones no son buenas porque las columnas no empalman una con otra y como no empalman una con otra, el edificio queda, hablando en términos de ingeniería, corríjame Ángel, corríjame Calil, no queda con la misma fortaleza que si hubiese sido una estructura nueva desde su simiente levantada una detrás de la otra. Yo abogo porque todos esos puestos sean abiertos, que no quede una sola posición en el Partido de la Liberación Dominicana en este noveno congreso, que no sea escogido fruto del escrutinio popular, que vayan cada uno a hacer su campaña, los que van a competir en los municipales, en las seccionales, en los circunscripciones, que todas las posiciones, comenzando desde el presidente del comité de base hasta el presidente del Partido de la Liberación Dominicana y el secretario general. Esto le va a permitir al Partido de la Liberación Dominicana una democratización justa y muy necesaria para las circunstancias que está viviendo el PDD y que cuando comiencen los debates habrán muchos dimes y diretes, habrán acusaciones, pero la calma, la frialdad, pues obligará a que si se hace de manera transparente, democrática, el PDD pueda salir fortalecido. Aquí hay que escoger presidente de circunscripciones, aquí hay que escoger los miembros del comité central, aquí hay que escoger los presidentes de las seccionales del exterior, aquí tenemos que escoger al secretario general, al presidente y a los representantes de todas las secretarías del Partido de la Liberación Dominicana y vicesecretarías. Habrá un campo abierto para que todo aquel que está esperando una oportunidad al bate, pues se presente y se presente con un congreso que sea dirigido por gente que esté comprometida con el crecimiento y la continuidad y la fortaleza de un nuevo PLD basado en esos pilares que decía Andrés Navarro en esta semana cuando lo entrevistaban. Ahora, si abrimos un congreso y lo que se impone es el dinero, lo que se impone es el amiguismo, lo que se impone es la familiaridad y lo que se impone es el canchanchanerismo, entonces nosotros estaremos contribuyendo para la total atomización del Partido de la Liberación Dominicana. Porque créame, doña Consuelo, compañeros, país, hoy, hoy, a pesar de las tantas críticas que hay, la gente quiere ir a ese congreso. Los miembros del PLD quieren y queremos ir a ese congreso para presentarnos a posiciones que quizás tenemos 10, 12, 15, hasta 20 años esperando esa oportunidad y esa oportunidad llegó ahora. Lo que no queremos que esa oportunidad se malogre. Si se malogra porque las estructuras de base no compran mi discurso, el discurso de aquel, el discurso del otro. Perfecto. Ahora, si esa posibilidad no se materializa porque la cúpula actual se impone e impone a sus hijos, a sus sobrinas, a sus queridas, a sus amantes, como ha venido ocurriendo, o a sus hijos, entonces un gran número de peleadistas, créame, estará abandonando las filas de ese partido y partirá a otro espacio en donde le den la oportunidad de crecer. Creo que tenemos un gran escenario para ir a ese congreso que en la reunión del próximo lunes, entiendo yo, no es que manejo la agenda, las autoridades estarán anunciándolo porque ya partidos que se desprendieron del PLD anunciaron fecha para su congreso y el PLD quedarse en la inercia, quedarse en la incertidumbre, pues podría generar una estampida hacia ese partido que sería la casa natural de muchos PLDistas y otros que quizás se queden como agente libre esperando a ver qué traen los acontecimientos y qué traen los años por venir y cómo se maneja el Partido Revolucionario Dominicano. Mi invitación es para que todos los PLDistas, no importa el nivel de humildad o cuán bajo sea su posibilidad económica, pero que sí es arraigada y comprometida su militancia, tenga la oportunidad de presentarse en una plancha, tenga la oportunidad de presentarse al electorado en ese congreso elector para que el PLD salga fortalecido. De hacerlo bien, pues podremos ser una opción de poder hacia el 2024. De hacerlo mal, nos esperaría una destrucción o una autodestrucción que nadie la perdonaría. Y con esto concluyo. Yo tengo una pregunta para ti, Pedro. No es la primera vez que se va a celebrar un congreso en el partido de la liberación dominicana y tú has definido y tú has definido que de forma contradictoria el sexto congreso del profesor Juan Bosch fue donde se desmontó todo el pensamiento y los métodos de trabajo del profesor Juan Bosch. Pero bueno, tú has definido un perfil, una locura, tú has definido un perfil de aspirante respecto a novias, queridas, amigos, familiares y los militantes de manera reiterada van y votan por ese perfil. Amantes, combataron las amantes. Las amantes, claro. Sí, 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 las amantes. Entonces, y los militantes van... Y los amantes varones, porque no solamente son amantes, pero también hay amantes varones. ¿Cómo podremos decir eso? Amantes o amantos. Amantes. Pues los amantos. Entonces, los militantes de manera reiterada van y votan por esos perfiles. Entonces, decía Papani que los pueblos tienen los gobiernos que merecen. Yo le pregunto a usted, mi querido profesor, ¿quién tiene la culpa? ¿Quién postula o quién elige? Ahí se lo dejo. Bueno, yo creo que quien elige tendrá una gran responsabilidad porque ahora nadie lo va a amenazar de que van a perder un empleo. Porque imagínate tú, yo soy director de la empresa pública tal. Aspiro a miembro del comité central. Tengo una nómina de 2.000 empleados. Esos 2.000 empleados tengo 1.000, 1.200 que son dirigentes del PLD. Ya yo tengo la estructura perfecta para yo ganar. Aunque yo no le caiga en gracia a ese candidato por la obligación de mantener mi empleo, tengo que ceñirme y serle obediente e ir a buscarle esos votos. Gracias a Dios, ahora estaremos todos fuera, unos con más recursos económicos que otros, pero tendrá la estructura del partido, la decisión de si seguimos mal o si cambiamos para bien. Ok, tenemos que irnos a la pausa. Yo lo único que te digo, Pedro, es que esa falta de mística ya que hay en el PLD y que con lo que tú estás explicando se refleja abiertamente, yo creo. Le hace tanto, esa falta de mística, le hace llevar al PLD a una situación que aunque se hiciera lo que se hiciera, no van a decir, no estos resultados, no lo que dice Cali, no voy a aceptar los resultados, no voy a aceptar. Yo creo que el PLD está abocado a una línea de desaparición. Porque está demasiado, estaba demasiado, ¿cómo decirte? Desconectado, acomodado, en una zona de confort que no se daba cuenta que tenía una zona de confort tan grande. Así es. En el sentido de las votaciones y todo eso. Claro. Y no está acostumbrado a la democracia. No, 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 no. Está planteando y por lo tanto yo creo que no la va a aceptar, tampoco la democracia. La buena intención que tú tienes, no la va a poder asegurar. Entonces eso será un gran problema para el PLD. Sí, ya, y la falta de mística. Señores, señores, todo, todo indica. La falta de mística va a traerle mucho problema al PLD. Todo indica, por lo que se ve, que Luis puede dormir tranquilo, que tiene ocho años tranquilo. Totalmente de acuerdo. Y los dos, y los otros dos que aspiran. Porque después viene David. No, no, ocho. Y los otros dos que aspiran, y los otros dos que aspiran, tendrán que dividirse cuál gana. Sí, yo creo que el PLD está enrumbado ya definitivamente a su desaparición. No, 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 yo creo que no, porque hay mucha gente que apuesta a la renovación. Yo creo que si se hace las cosas bien, el PLD sale fortalecido. No, patrón, no, patrón, todo indica que no. El que no le resulte satisfactorio a lo que se asalga, va a decir, me voy con de Leonel, me voy con de Luis, porque no voy a aceptar eso. No, no están así, el PLD sigue siendo obediente. Tan obediente que con todos los tropiezos que tuvimos desde el Congreso, desde el 6 de octubre, sacamos un 32%. Luis que comience a hacer proyectos para que los ejecuten ocho años, así como Danilo. Punta Catalina, Punta Catalina me toma seis años, tal cosa me toca seis años hacer. Bueno, yo creo que esa falta ya de mística. El PLD lo que perdió no fue votante, fue mística. Y eso lo tiene condenado totalmente ya a una división o hasta la desaparición. Vámonos, señores, porque tenemos la pausa pendiente y después venimos con el señor Delfín Rodríguez, director de operaciones de la defensa civil. Vámonos. Vámonos.